Ante la crisis entre Israel e Irán, que este domingo habría llevado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a convocar a los líderes del G7 para valorar la situación, los líderes políticos de España se han pronunciado sobre esta escalada bélica en sus redes sociales. Mientras que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha indicado que el Ejecutivo condena el ataque de Irán a Israel esta pasada medianoche y ha pedido responsabilidad y contención a los líderes internacionales para evitar a toda costa una escalada aún mayor, la vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha indicado que la diplomacia europea tiene que movilizarse para parar el genocidio en Gaza y frenar la extensión de este conflicto. En la misma línea, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que los últimos acontecimientos en Oriente Próximo evidencian que la inacción ya no es una opción tras el ataque de Irán contra Israel. Sin embargo, el líder de Vox, Santiago Abascal, aunque ha condenado rotundamente el ataque, ha catalogado de bochornoso la preocupación por parte del Ejecutivo ante la respuesta de Israel, que podría acabar en una escalada bélica preocupante. Pero me parece también muy grave que precisamente la posición del presidente del gobierno, en lugar de solidarizarse con Israel, en primer lugar ha sido preocupación por la respuesta de Israel. Asimismo, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, ha condenado, sin matices ni titubeos, el ataque de Irán con drones y misiles perpetrado en las últimas horas contra Israel y ha acusado además al gobierno de España de quedar otra vez último en la defensa de las libertades. Y lamento que el gobierno de España otra vez haya quedado de último en la defensa de las libertades y en la defensa de las democracias occidentales. Francia, Alemania, el Reino Unido, Italia, Estados Unidos, Canadá, todas las grandes democracias del mundo han condenado el ataque. Sin ser los únicos en pronunciarse, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller de Alemania, Olaf Scholz, han condenado firmemente este domingo los ataques y han pedido una rebaja de las tensiones para evitar una expansión del conflicto en la región de Oriente Próximo, algo que habría provocado que Terán llame a sus diplomáticos de sus respectivos países ante su según han explicado postura irresponsable al declarar su apoyo incondicional a Israel.